Pero no se pronuncia sobre el tema y quisiera hablar, aprovechando que tenemos a un experto en temas municipales, Julio Castiglioni, que me acompaña esta tarde. ¿Cómo estás, Julio? Bienvenido. Hablar del voto preferencial y cómo es que funciona, porque para este proceso sí se va a mantener, más no para el 2021. ¿Cómo estás? Bienvenido. El Jurado Nacional de Elecciones, en la resolución que publicó y que cerraba el padrón electoral, comunicó que todas las reglas de juego del 2016 se van a cumplir para este proceso electoral. Es decir, ¿va a haber el voto preferencial? Sí va a haber el voto preferencial. ¿De qué se trata el voto preferencial? En que un sufragante va a la Cámara Secreta, escoge la lista de su preferencia y ahí votará por dos personas. Ahora, ¿puede decir y votar alguien que simplemente no eligió candidatos, pero quiero votar por Alianza Acción Popular o Fuerza Popular o el APRA? ¿Marco esa casilla? Hay varios aspectos. En primer lugar, ¿tengo que votar por la agrupación política? Sí. Porque si no, ese voto no vale. ¿No puedes votar por dos agrupaciones distintas, dos candidatos de dos agrupaciones diferentes? No puedo saltar de una agrupación a otra agrupación. ¿Puedo votar por una agrupación política y un candidato a Congreso? Sí. Sí, de esa misma agrupación política. ¿Puedo cruzar el voto? Porque hay una lista, dependiendo de los departamentos, Lima son 36 congresistas, entonces escojo del 1 al 36 y escojo entre el 5 y el 15 y voto por ellos y ese voto es válido. Se manifiesta que el voto... Una vez que eliges una agrupación, los dos candidatos, o uno o los dos, tienen que ser de esa misma agrupación. Tienen que ser de esa misma agrupación. El voto de arrastre que se puede dar se da primero cuando se vota por la lista. Ya. Primero se da cuando se ha votado. Y de ahí escojo ya mi preferencia dentro de la lista. Ya. El voto... Eso era lo que quería tener en claro, el voto de arrastre que puede tener. Porque alguien ponía en redes, que en el 2016, por ejemplo, y este es un ejemplo que cita una persona que está en redes. Milagro Salazar tuvo 12.326 votos y entró, Augusto Rey tuvo 25.018 votos y no entró. Una de fuerza popular, la otra de acción popular. ¿Por qué? Y esta persona dice, los 300.000 que votaron por Kenji Fujimori metieron a más gente de su lista. Claro. Es que, ¿cuántos votos más tiene la agrupación? La agrupación. Entonces, en eso va a ser... Ese es el primer reto de las organizaciones políticas participantes. Porque si no llegan también a superar la valla electoral, entonces está en peligro... Si vamos a aplicar todas las normas del 2016, entonces está en peligro su subsistencia dentro del sistema electoral. Entonces, ¿cuántas organizaciones políticas y alianzas si no hay de lo que aparece a estas alturas y que hasta por cerrarse el proceso de inscripción? Efectivamente, no necesariamente la persona que obtiene más votos en una lista ingresa, sino la gran locomotora... Es el símbolo por el que uno... Es el símbolo. Es el símbolo. Y cuando hay candidatura presidencial, el gran locomotor o gran locomotora es el candidato presidencial. Claro, porque va la foto, además. Es el que jala. Es el que jala. Es el que jala, claro. Y entonces la gente va bajando cuando va cruzando su voto y va escogiendo los votos que cree conveniente. Bueno, qué importante eso, ¿no es cierto? Me parecía importante señalarlo porque a veces la gente no va habiendo investigado a qué candidato quiero, pero miren, o sea, ah, este símbolo lo conozco, o Acción Popular, o la APRA, o Fuerza Popular, soy simpatizante, tal o cual partido. No hago el análisis de qué candidatos están en esa lista y marco nomás y eso arrastra a gente que de repente no quisiéramos ver en el Congreso. Sí, lo que ha pedido la OMP me parece un tema atinado. A pesar de que yo soy partícipe de que el Jurado Nacional de Elecciones no debe adelantar opinión toda vez de que esto debe resolverse cuando se presentan los casos específicos. Sin embargo, aquí hay voto preferencial y hay cédulas de sufragio en las cuales se van a tener que mandar a imprimir. Y estamos hablando de elecciones no presidenciales y no estamos hablando de elecciones congresales. Entonces, si el Congreso, si el Jurado Nacional de Elecciones no se pronuncia, se podrían colocar en esas cédulas de sufragio personas que al final no van a terminar yendo a este proceso. Claro. Creo que los que fueron cerrados... Personas o agrupaciones que no vayan a ir porque... Las que, o sea, primero vamos a las personas. Ah, claro, puede pasar que yo no me enteré que tacharon a tal o cual candidato porque quiere repetir el plato de los disueltos o por alguna otra razón y no me enteré y marco esa... Y está puesto, o sea, esto es esta regla, esta regla de que los que pueden ir y no deben ir, esta regla sí debe ser establecida antes. ¿Y por qué? Claro, ese es el pronunciamiento que está exigiendo la OMP y todos en general. ¿Por qué? Porque es la regla de la inscripción, a quienes puedo inscribir, no es la regla de los que... a quienes puedo tachar posteriormente y van a ser excluidos. No, claro, ¿quiénes puede postular? En lo que yo creo conveniente, por ejemplo, no pueden postular los que fueron sacados con el Congreso que fue cerrado de acuerdo a la Constitución Política del Estado. Ok, el Congreso disuelto, el 30 de septiembre, ninguno de los miembros del Congreso disuelto debería... Y lo sustento, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el artículo 190, guión A, de la Constitución Política del Estado, dice que no hay reelección en primer lugar. Esto se aprobó en referéndum. Ya, claro. El artículo 184 de... Pero lo que dicen es que como fue aprobado el referéndum y es una norma electoral, no aplica sino hasta el pasado un año de su aprobación, ¿es así? Sí. Ya. Entonces, lo que están pidiendo aquí es la reinterpretación del artículo 190. La interpretación del artículo 190, que habla precisamente sobre la reelección. Ahora, el artículo... Si se les prohibiera, pueden esos congresistas disueltos, ¿no? Los ex congresistas. Este es un proceso electoral, entonces, ¿me abre la puerta postular en el 2021? En el 2022. En el 2022. Claro, en el 2021. En el 2021. Sí, ahí hay un tema, pero termino. Claro, a ver. El artículo 84 de la Ley Orgánica de Elecciones establece que el presidente puede cerrar el Congreso de la República, todo lo que hemos vivido, para que se convoque a un nuevo Congreso. Claro, esto es interpretativo, sí. Nuevo se entiende por institución o se entiende por las personas. Entonces, quien tiene que hacer la interpretación correspondiente es el Jurado Nacional de Elecciones, que administra justicia en materia electoral con criterio de conciencia y con arreglo a ley. ¿Cómo debería interpretarse? Este es un nuevo periodo, uno entiende que un periodo electoral es de cinco años, como establece la Constitución. Esta es una situación sui generis, porque nunca hemos tenido la disolución del Parlamento. Y entendemos que se está eligiendo como que un Parlamento bisagra para que complete el mandato. Entonces, a partir de ahí, no es un nuevo periodo electoral, o sea, no es un nuevo periodo congresal. No es un nuevo periodo electoral, es un periodo que va a cumplir el que fue interrumpido. Como tal, no se entiende como un nuevo periodo electoral. Ya. Entonces, se entendería que el nuevo periodo electoral es el del 2021 para adelante. Ya. Entonces, en razón de eso surge la... El segundo tema. Claro. Si no es un periodo electoral... Porque si fuese un periodo... Primero, ¿por qué? A ver, ¿por qué podrían postular quién ha sido disuelto? Porque su trabajo ha sido desaprobado. ¿Dónde está la razón? Claro, claro. ¿Cierto? O sea... O sea, entonces, ¿dónde está la razón de que lo sacaron y vuelven a postular? Y permitirles volver a postular. Por eso, en el artículo 84 de la Ley de Organizaciones Políticas se dice la convocatoria de un nuevo Congreso. Eso le está... Y el artículo 90 le está pidiendo la interpretación al Jurado Nacional de Elecciones. Este... El otro escenario que le planteaba es... El otro escenario... Si no se me permite postular en este periodo de transición, entonces, ¿puedo postular en el 2021? Podría postular en otro proceso. Claro. Claro. Entonces, este... ¿Pueden? Le sería más fácil eso. Le sería para ellos... Más conveniente. Más conveniente. Claro. Porque solamente se habrían ido un año o dos meses. Claro. Ya. ¿Correcto? Y entonces, este, les haría más conveniente. ¿Pueden? ¿Podrían en ese escenario? Mucho depende de lo que diga el Jurado Nacional de Elecciones. Qué importante es que lo haga con prontitud, ¿no? ¿Y por qué? Porque esta es una regla de juego del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, si el jurado dice, en primer lugar, no es un periodo, sino es el complemento... ...del periodo que fue elegido en el 2016, entonces, estarían facultados a poder postular, no estarían facultados para poder postular en el 2021. Pero si dice, esto solamente es el complemento del 2016, y no es un periodo electoral. O sea, ¿cómo jugando solamente con las palabras? No es un periodo electoral. Si no es un periodo electoral, estoy autorizado a poder postular en el 2021, ¿no? Entonces, este... O sea, en verdad, no es solamente determinar si pueden o no en el próximo año, sino en las elecciones de enero, sino de verdad mirando hacia el 2021. Así es, así es. O sea, la visión que tiene que tener el Jurado Nacional de Elecciones es mirando hacia el 2021. O sea, a primera voz podemos decir, como es mi caso, podemos decir, no, no deben postular, no deberían postular. No deben. Claro, no deberían, ya. Pero, ¿cuál es? Entonces, estás diciendo que este es un periodo, pero no es un periodo. Claro. Entonces, ¿en razón de qué les quitas la posibilidad el 2021? Claro. Guau. Ahora, y ojo que en el 2021 ya no se aplica el voto preferencial, sino que son listas cerradas. Listas cerradas. Entonces, no sé, no quiero dar nombres, pero algún... Ponga usted el nombre y la agrupación política que usted no quisiera volver a ver en el Parlamento, o el nombre del parlamentario que no quisiera ver en el 2021. Si se le abre la puerta a la reelección, ¿podría ser parte de esa lista? Y usted simplemente, marcando ese símbolo, está... Marcando el símbolo, se va a evitarse incluso el voto preferencial, no hay, se vota por la lista. Claro, es una lista cerrada y entran... Primero, el número de votos, lista cerrada y bloqueada, porque no hay cruce de votos tampoco. Claro. Lista cerrada y bloqueada, entonces, al ser lista cerrada y bloqueada, no puede ser... La agrupación que tenga más votaciones y el que tenga mejor posición en la lista, ¿no? Claro. Y entonces, primero, ¿cuántos de votación hay? Y eso le da derecho a cuántos congresistas. ¿A cuántos congresistas? Y entran del 1 al 5, del 1 al 10, del 1 al 15. Y van viendo, tan igual como sucede muchas veces en las elecciones regionales o en las elecciones municipales. Claro. De ahí la necesidad de que, en verdad, los organismos electorales hagan la supervisión de las elecciones. Eso sí amerita. En otros casos, no ameritaba que el jurado adelantara opinión en el sentido que debe resolver cuando hay un caso específico. Claro. Yo he sido... y he sostenido esa tesis y he sido defensor de eso, porque el jurado es autónomo y cuando se presenta un caso en concreto, recién debe pronunciarse. Pero para este caso, al haber dos procesos pegados, uno seguido del otro, y si son periodos parlamentarios o no, el jurado está en la obligación de hacer la interpretación como regla de inscripción. Así es. O sea, así haya pataletas, pero como regla de inscripción... Asimilando hacia lo que va a pasar el año 2020. Asimilando al siguiente, porque esto no se acaba acá. Viene... o sea, en años, dos meses, tres meses, ya estamos convocando nuevas elecciones. Claramente la no reelección se pensó en que no pudieran repetir el plato quienes tuvieron un comportamiento... el comportamiento que vemos del Congreso que se ha disuelto, ¿no? Claro, y hay muchas organizaciones políticas que en algunos casos han tomado con seriedad, pero en otros casos se están poniendo cualquier persona, y eso también desdice mucho de la seriedad de las organizaciones políticas, porque no se trata de poner personas para llegar a una lista. No, porque el encargo que tiene el próximo Congreso es fundamental. Exacto. Completar esa reforma política que nos permita tener reglas de juego más claras y más justas a partir del 2021. Efectivamente. Muchísimas gracias. No, no, no. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Nos vamos a la pausa. Y al regresar, conozca las veterinarias del terror. Tenemos un informe especial.